todo el que estaba allí. Vamos a ver, señor director, el video que le envió Jorge Luis. Adelante, señor director, con esa presentación de Leonel Fernández. Mire, dentro de esos productores, ahí está uno de los que hacen programa nocturno, es Blas Santos Alvarado, que tiene una pregunta. Blas Santos hace un programa que se llama Cerrando, y él hace esto cuando lo menciona el programa. Acabo de cerrar. Adelante, Blas. Saludos. Buenas tardes, presidente Fernández, buenas tardes a toda la concurrencia. Presidente Fernández, sabemos que usted es un guardián de la Constitución. Lo demostró frente al Congreso para evitar una posible reelección de Danilo Medina. Pero, quiero que me conteste, el presidente Luis Abinader ha sometido un proyecto de que el Ministerio Público sea independiente. Bueno, usted se opone, pero en 1995, siendo usted candidato, yo he visto un video donde usted lo propone, incluso pone a Samper como ejemplo, que si Samper hubiese sido quien nombró al procurador de Colombia, lo hubiera quitado. Esa es la respuesta. Bien. Gracias, Blas. Con respecto a lo primero, en realidad la lucha por la preservación de la Constitución no era para impedir que Danilo Medina se religiera. Era por lograr el respeto a la propia Constitución de la República que lo prohibía. Y por tanto, una Constitución se consolida en el tiempo. Y si cada cuatro años se quiere cambiar para un objetivo de carácter personal, esa Constitución se va a irrespetar permanentemente. Y pienso que la consolidación de la democracia dominicana requiere del respeto a las reglas de juego establecidas en la Constitución de la República. Con respecto a lo que ha sugerido el presidente Luis Abinader de modificar la Constitución ahora para establecer la independencia del Ministerio Público, la respuesta que he dado es que esa reforma carece de objeto, en razón de que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público ya establecen la independencia del Ministerio Público. Si leen el artículo 170 y 171 de la Constitución, indica en forma expresa que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, operativa y administrativa. Pero si van al artículo 17 de la Ley Orgánica, se establece de manera directa el principio de independencia, así con esas palabras, el principio de independencia del Ministerio Público, que establece que el Ministerio Público es independiente de cualquier órgano o poder del Estado y nunca estará subordinado a ninguno de estos. Por tanto, si ya la Constitución y la Ley Orgánica establece la independencia del Ministerio Público, hacer una reforma para eso carece de sentido, carece de objeto. Eso es lo que he dicho. Ahora, cuando he dicho eso, entonces el argumento se deriva hacia otro tema, que es quién designa al Procurador General de la República. Cuando en el año 1995 yo hacía referencia a ese tema, resulta que el Presidente de la República nombraba a los fiscalizadores de los juzgados de paz, a los procuradores fiscales, a los procuradores de corte y al Procurador General de la República. Los nombraba a todos los integrantes del Ministerio Público. Hoy no es así. Ha habido una evolución con respecto a este tema, en razón de que para acceder al Ministerio Público, primero hay que ser un egresado de la escuela del Ministerio Público. Primero. Y entonces se inicia una carrera profesional donde se empieza como fiscalizador. Hay un organismo que se llama el Consejo Superior del Ministerio Público. Y ese Consejo Superior del Ministerio Público va un poco evaluando el desempeño que en la función tiene ese miembro del Ministerio Público. Y en base al mérito lo promueve. Entonces, ya es una carrera donde el Presidente de la República no le puede dar órdenes a nadie. El Presidente de la República, conforme a la actual Constitución y a la ley orgánica, el Presidente no puede llamar al Procurador General de la República e instruirle respecto de lo que él puede hacer. Por tanto, el Presidente no tiene el poder que tenía en el 1995 con respecto al funcionamiento del Procurador General de la República. Pero tampoco el Procurador puede llamar a un fiscalizador de un juzgado de paz y decirle lo que tiene que hacer en un caso específico. No tiene. Es decir, no existe una jerarquía verticalizada donde el Procurador instruye o da órdenes a los miembros del Ministerio Público por debajo. Eso ya no existe hoy día. Eso no es posible. Por tanto, el que el Presidente designe al Procurador, ese es un modelo. ¿Quién designa al Procurador General en los Estados Unidos? El Presidente. Pero no solamente designa al Procurador. El Presidente designa a todos los fiscales federales. Cuando Donald Trump llega a la Casa Blanca, cancela a los 70 fiscales que había nombrado Barack Obama. Y cuando Biden llega ahora al poder, quita a los 70 fiscales federales que había nombrado Donald Trump. Aquí ya eso no es posible. El Presidente que llega no puede quitar a ningún miembro del Ministerio Público. Y si nombra, designa al Procurador General, designa a siete procuradores adjuntos y los otros siete, la otra mitad, es nombrada por el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Correcto? Así es. Entonces, el tema de la designación del Procurador sería un tema diferente a modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente. Porque el Ministerio Público, constitucional y legalmente, hoy día lo es. Bien, entra aquí. Bien, no me satisfizo la respuesta del doctor Leónel Fernández, pues, él justifica que el artículo 170 de la Constitución dice que el Procurador es autónomo, más no independiente. Ahí no está hablando, yo lo he elegido ese artículo, no dice que es independiente, sino autónomo. Además, además, ¿en qué gobierno aquí usted ha visto que el Procurador es independiente? ¿En qué gobierno hemos visto que el Procurador es independiente? Que yo tenga uso de razón, lo tuve de los 12 años de Balaguer para acá, tuve uso de razón. Cuando Balaguer ganó las amañadas elecciones de 1966, yo era un niño, pero ahí fui creciendo y tuve uso de razón. Y Balaguer siempre manejó el Ministerio Público. Luego, los que le sucedieron, Antonio Guzmán, después de 12 años, Jorge Blanco, Balaguer de nuevo, luego Leónel Fernández, Hipólito Mejía, luego Leónel Fernández y ahora Danilo, el penúltimo Danilo, manejaron todos el Ministerio Público. El artículo 171 de la Constitución dice que el Procurador General de la República debe ser nombrado por el Presidente. Y si dijera el artículo 17, como dice el doctor Fernández, que no puede recibir orden del Presidente, todos lo han violado entonces, porque todos le han dado órdenes. Por ejemplo, no fue un títer de Danilo Medina, Yanalai, no fue un títer de Danilo Medina, lo fue. El Procurador General de la República no debe ser nombrado por el Presidente de la República, debe ser por un Consejo, para que sea verdaderamente independiente. Ahora se dice que la magistrada Miriam y Jenny Berenice no son independientes porque son nombrados por el Poder Ejecutivo, pero es que la Constitución dice eso. Y por eso es que hay que cambiar la Constitución. Yo la considero independiente y lo han demostrado porque no pertenecen a ningún partido político. Pero no me venga a decir a mí el doctor Fernández que sus procuradores han sido independientes cuando han sido cuadro de su partido. O sea, un cuadro del PLD, cuando Leonel Fernández era Presidente del PLD, no puede ser independiente porque pertenece a un partido. Pero, esos que él dice que Donald Trump nombró tanto y tanto, no necesariamente tienen que ser del partido de Donald Trump. Que Donald Trump los nombre, pero no responden a lo que Donald Trump diga. Como aquí, que Radame Jiménez, Francisco Domínguez Brito, y los otros procuradores que tuvo Leonel Fernández, que el primero de ellos fue Abel González, Abelito, respondían a lo que él dijera, respondían a lo que él dijera. Incluso los fiscales. Guillermo Moreno fue destituido porque cometió el error de citar a Balaguer y Leonel lo destituyó. Entonces, independiente, un fiscal, el fiscal del distrito era Guillermo Moreno. Y Leonel lo destituyó porque él entendía que Balaguer tenía que dar, hacer algunas aclaraciones en cuanto a la muerte de Orlando Martínez y ser investigado. Pero Balaguer es intocable. Como Hipólito acaba de decir, o dijo, o no acaba, pero lo dijo, que un presidente no puede ser tocado. Y estos tiempos se acabaron o se tienen que acabar. Usted puede estar seguro que como van las cosas, el presidente o un expresidente en cualquier momento va a poder ser tocado, ser llamado a aclarar algún delito que haya cometido. A ver si fue él, si tuvo culpa o no. Entonces, por eso no me satisfizo, ni me vas a satisfacer esa pregunta. O sea, el presidente Fernández hizo un... Ven los ojos allí, los artículos. Pero no satisface. Porque él se opone, como le dije en esa pregunta, a que sea independiente. Él quiere justificar que son independientes. Dígame usted, ¿cree usted que Radamén Jiménez fue independiente en el gobierno de Leonel Fernández, siendo un cuadro del partido de Leonel Fernández? Dígame usted, ¿cree usted que Jan Alain Rodríguez, hoy preso, ex procurador, hoy preso, acusado de corrupción, fue independiente? Jan Alain fue un títere de Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina, primeramente Leonel Fernández y Danilo, y segundamente Danilo Medina, se hicieron una justicia a su medida. Procurador de la Corte General, de la Suprema Corte de Justicia, todas las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, todo cuadro del PLD. Entonces, ¿pueden ser independientes? No, señor, no pueden ser independientes. No, son independientes. Y eso creo que el presidente Fernández no está diciendo la verdad. No quiere, él no quiere que haya independencia en la justicia. Y si usted no quiere que en la justicia haya independencia, usted no tiene buena fe con los destinos del país. Usted quiere llegar para manejarlo todo, como hasta ahora lo manejaron el presidente Fernández y el licenciado Danilo Medina. Luis Abinader, siempre hablo de eso aquí, que ha querido, él, quitarse poderes. Los poderes que tuvieron Balaguer, Hipólito, Jorge Blanco, Guzmán, Danilo, Leonel, Luis no quiere tenerlo. Porque no está bien que un país, la justicia, esté gobernada por el Poder Ejecutivo. Supóngase usted, ahí estaba Jean Alain, que Danilo Medina tuviera que ser investigado, aún siendo presidente de la República, aún familiar de Danilo Medina. Vayan a hacer eso, como pasó en Colombia, que Leonel en 1995 lo dijo. El presidente no debe nombrar al Procurador General de la República. Lo dijo, y ahí está el video. ¿Por qué? Samper hoy está siendo investigado por el narcotráfico. Si Samper, así mismo lo dijo él, hubiese sido que nombra al Procurador General de la República, lo hubiese quitado. O le dice por debajo, así mismo, o le dice por debajo, para mis investigación ahí. Entonces, hoy viene él a justificar que no, que eso no fue lo que él dijo. Él lo dijo y ahí está. Y eso de que el artículo 170, 171 y 17, justifica, no. No, en ningún momento, ninguno de esos artículos dicen que el Procurador General de la República es independiente. El 171 dice que debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo y eso es lo que no queremos. Eso es lo que propone el presidente de...